Rescatar la industria de la cantera como un importante generador de empleo y de derrama económica, posicionar a Huichapan como uno de los principales productores a nivel nacional e impulsar un encuentro de negocios son algunos de los objetivos de lo que será la primera gran expo de la cantera 2023 Huichapan Pueblo Mágico, a realizarse los próximos 19 y 20 de mayo. En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, la secretaria de Turismo, Elizabeth Quintana Gómez y el presidente municipal, Emeterio Moreno Magos, dieron a conocer detalles de esta importante actividad que beneficiará directamente en promedio a 3.000 personas relacionadas al ramo de Huichapan y 1.500 indirectas. El titular de la SEDECO destacó que esta actividad está alineada al Acuerdo 3 del Plan Estatal de Desarrollo para impulsar la extracción y el procesamiento de los recursos mineros bajo un enfoque sostenible, responsabilidad social y estricto apego a normas ambientales, con ello dar certeza de crecimiento económico y la posibilidad de llegar a mercados nacionales e internacionales. Destacó que debido a sus yacimientos, Hidalgo ocupa importante lugar en la industria de la cantera en México, con sus diferentes colores y texturas, contando con una gama de 30 matices aproximadamente. La responsable de la sector Hidalgo enfatizó que el turismo y la economía van siempre de la mano para muchas actividades. Por ello, sumarse a esta primera gran expo de la cantera significará arropar a los empresarios del sector minero y apoyar la cantera que se produce en Hidalgo. Además, es una gran oportunidad para recibir turistas quienes disfrutarán de la gastronomía, la historia y la cultura de este pueblo mágico. En su mensaje, el alcalde de Huichapan, Emeterio Moreno Magos, recordó que a diferencia de otras entidades federativas, su municipio tiene el privilegio de contar con la mayor variedad de tipos de cantera, lo que permite que los productores tengan más oportunidades de abrirse a mercados a nivel nacional e internacional y sin intermediarios. Agradeció al gobernador Julio Menchaca Salazar por el apoyo para realizar esta primera gran expo de la cantera, la cual beneficiará a los 60 empresarios del ramo. Durante los dos días del evento, habrá diversas piezas labradas artísticamente para venta al público y para el sector de la construcción, además de actividades para difundir la riqueza artesanal, gastronómica, cultural y turística de la región del Mezquital. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Gracias por ver el video. Gracias.